¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con el reciente intendente de Zunafil Lambayeque. Ellos están promocionando una aplicación que es importante que ustedes la conozcan, ya que se trata de servicios laborales o de derechos laborales que deberíamos conocer. El señor es el Enrique Aliaga, es el nuevo, insisto, repito, es el nuevo intendente de Zunafil Lambayeque, con quien vamos a conversar sobre la aplicación y sobre los derechos laborales que debemos conocer, sobre todo, cómo viene trabajando Zunafil Lambayeque. Le doy la más cordial bienvenida, señor Enrique Aliaga, gracias por estar con nosotros. En Vez Cable Noticias, y sobre todo, entiendo que usted está recién en el cargo y tiene, digamos, la predisposición de dar a conocer novedades desde Zunafil Lambayeque. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Permíteme, en primer lugar, trasladar el saludo de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano González, quien, y el mío propio, Enrique Aliaga Rodríguez, como intendente regional de Lambayeque. También somos unos profesionales convencidos de que con el trabajo articulado entre nuestra institución y otras instituciones vamos a lograr garantizar el trabajo digno y decente para todos los ciudadanos. Y lo importante es que están promocionando, por así decirlo, dando a conocer, en todo caso, una introducción al campo virtual. Así es. Vamos a empezar, si le parece. Tenemos ahí una infografía sobre lo que están presentando, que es Zunafil en tus manos. Esta aplicación es, digamos, una manera de ahorrar tiempo, de poder hacer los trámites que inicialmente se hacían presenciales y que ahora, a la altura de un clic, se puede hacer. No sé si nos puede dar un poquito de detalle sobre eso. Como señalé al inicio, siguiendo los lineamientos trazados por la gestión actual, Zunafil trata de garantizar el trabajo digno y decente de todos los ciudadanos. En esa línea, nosotros estamos desarrollando el uso de la tecnología que esté al servicio del ciudadano. Es por ello que, dentro de los acercamientos que queremos tener con la ciudadanía, hemos desarrollado el aplicativo... Zunafil en tus manos. No, registra tu denuncia a través del aplicativo Zunafil en tus manos. Es un aplicativo muy sencillo que lo puedes descargar desde tu celular, un Android, el aplicativo App Store, y vamos a ir desarrollando los pasos que nos sigue para poder hacer tu denuncia sin necesidad de trasladarte a alguna de las sedes de Zunafil. ¿Eso qué implica? Vas a ahorrar tiempo y economía, porque el traslado a una unidad o una oficina de Zunafil te cuesta. Hay una economía que estamos ahorrando, ¿no? Claro, de algún modo hay un gasto en tiempo y también desde la economía, ¿no? Trasladarse de una provincia a otra. Estamos en esa línea, como te digo, Julio, de querer acercarnos a la ciudadanía, que la ciudadanía no tenga que trasladarse a las unidades o a las intendencias o a la sede de Zunafil y pueda presentar su denuncia a través de este aplicativo, Zunafil a tus manos. Entonces, ya vamos entrando un poquito a lo que representa el trabajo de Zunafil. Entendemos que la aplicación, como usted mismo lo ha dicho, permite facilitar la denuncia. Entiendo que hay un proceso para poder seguir, hacerle seguimiento a la denuncia y también hacerlo de manera anónima. Pero centrémonos en qué tipo de denuncias o en qué contexto es que se pueden hacer. ¿Para quiénes y qué tipo de denuncia? Bueno, como te digo, es al servicio de todos los trabajadores, de toda la ciudadanía a nivel nacional. Este aplicativo, cualquier trabajador puede acceder a ello haciendo la descarga del aplicativo del Play Store y en ello vas a ir a la sección Registra tu denuncia. En Registra tu denuncia te va a pedir ciertos pasos a seguir. Documento de identidad, identificación, fecha de nacimiento del denunciante, del empleador, número de luz, razón social. Y también vas a tener un paso donde tú puedes subir los documentos que acrediten el vínculo laboral o los indicios de incumplimiento por parte de tu empleador. Asimismo, hay un paso en donde te señala si la denuncia es confidencial, si el denunciante decide que su denuncia sea confidencial, pues seguirá el procedimiento señalando que la denuncia sea confidencial. Caso contrario, presionará la opción no. En esos casos, cuando es confidencial, el inspector a que se le asigna la orden o que atiende esta denuncia no revelará el nombre ni la identidad del denunciante. Se señalará desarrollar el procedimiento inspectivo de manera anónima por todos los trabajadores. Si la opción que ha optado el denunciante es que no se guarde la confidencialidad de su denuncia, el inspector pondrá conocimiento del administrado en nombre del denunciante. Ahora, tomando en cuenta que usted, como lo ha dicho al inicio de la entrevista, está recién entrando al cargo de Zonafil Lambayeque, me gustaría preguntarle cómo es que encuentra el trabajo o cómo encuentra la casa. O sea, hay predisposición, entiendo, de que Zonafil puede darse a conocer, pero ¿cómo está encontrando la situación? Generalmente, las personas suelen denunciar a Zonafil. Hay más denuncias anónimas. ¿Con qué tipo de data es la que usted dispone en Zonafil Lambayeque? Bueno, como te digo, te doy las gracias por la oportunidad que me das de presentarme ante la ciudadanía, ante la región de Lambayeque. Como te dije, soy intendente regional de Lambayeque, encargado desde el mes de enero. Estamos ya un mes en el cargo. Hemos asumido el compromiso de velar por los trabajadores de toda la región en busca de un trabajo digno y decente para todos, que sea la regla. Tenemos que articular acciones. Tenemos que rediseñar, de repente, la metodología que nosotros venimos utilizando a fin de acercarnos a la ciudadanía. Sé que es un trabajo articulado que tenemos que desarrollar. Nos tenemos que empoderar en la región. Tengo un equipo comprometido con los objetivos, con una visión de acercamiento, por trabajo, por todos los ciudadanos de la región. Somos servidores públicos. Nosotros nos debemos a ese ciudadano que acude en busca de la tutela de sus derechos a través de nosotros. Y nosotros tenemos que ser oportunos y eficaces para ello. Y en ese trabajo articulado y concienzuado que debemos imprimir, estamos seguros que vamos a lograr los objetivos y metas para el presente año 2024. Claro, y es importante que el punto de partida que tiene Zunafil es darse a conocer, porque en la práctica a veces se desconoce que hay instituciones públicas que se encaran, en este caso de ustedes, velar por los derechos laborales. Y creo que si partimos del conocimiento, la información, ya estamos avanzando. Yo creo que en la Valleque sí hay la iniciativa, no solo de instituciones como de ustedes, sino que también hay, digamos, demanda o hay situaciones por resolver. ¿Nos puede explicar en largos rasgos cómo es el proceso? O sea, yo denuncio, ya gracias a la aplicación, y luego hay plazos, se le designa a alguien específico. ¿Cuál es el proceso que se sigue luego de una denuncia? Bien, el rol de la Zunafil es, nosotros somos un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, asimismo, brindar asistencia técnica. Nosotros tenemos, en lo que va del 2024, recepcionadas 756 denuncias, de las cuales se han generado 495 órdenes de inspección. En ese trabajo, nosotros lo desarrollamos de manera presencial, a través de nuestra sede, que está ubicada en Calle Aptau, número 1330, Urbanización Santa Victoria, asimismo, en nuestra plataforma de inspección del trabajo que tenemos en Olmos. En ambas sedes, nosotros recepcionamos la denuncia de manera presencial, pero también recepcionamos a través del aplicativo que hemos señalado, Zunafil en tus manos, también tenemos la mesa de partes virtual, a través de la página web de Zunafil, zunafil.gov.pe. Ok, entonces, queda claro de que una vez que se hace la denuncia, existe todo un proceso, un proceso de acumulación de pruebas, me parece, y también verificación in situ, que es lo que ustedes también tienen en cuenta, ¿no? O sea, no solamente es la versión de uno, ustedes hacen que se llegue a la verdad o que realmente se verifique lo que se está denunciando, cosa que es importante que se sepa. Es correcto. Recibida la denuncia, se tiene un periodo de evaluación de los documentos que anexa el recurrente a su solicitud, en el cual mínimamente debe estar algún documento que acredite el vínculo laboral con el denunciante. Evaluada la denuncia, si cumplen los requisitos, se genera una orden de inspección, el cual se asignó un inspector de trabajo, el cual tiene 10 días hábiles para iniciar el desarrollo de las actuaciones inspectivas, y dependiendo de la materia denunciada, pueden ser despidos arbitrarios, son 4 días hábiles, si es una verificación de hechos o accidente de trabajo, 10 días hábiles, y si es una denuncia por seguridad y salud, por 30 días hábiles, como también lo de normas sociolaborales, 30 días hábiles. Quiero dejar en claro que recientemente hemos tenido la visita de nuestro superintendente, y nosotros tenemos el compromiso de impulsar el eje preventivo de Zunafir, no llegar a la fiscalización, no nos vean como un ente fiscalizador, sino que nos vean como un ente que actuamos, el eje preventivo, a través de cuáles medios utilizamos para el eje preventivo, las asistencias técnicas, las capacitaciones, las orientaciones, el módulo de gestión de cumplimiento, desarrollamos un trabajo previo a una fiscalización. Queremos que nos vean como propositivos y no como reactivos. Entonces, estamos desarrollando ese trabajo, es el encargo que tenemos de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano González. Bueno, ahí me sugiere dos preguntas. Uno, la referida a que una vez que se hace la inspección, tal vez se le tenga que dar la razón al denunciante, ahí usted ha mencionado algunas sentencias, por así decirlo, o algunas maneras de poder decir que el que denunció sí tenía razón. Mi pregunta es, ¿hasta dónde es que llega la labor de Zunafir? No solamente fiscalizadora me dice, sino que también preventiva. Y la pregunta es, ¿preventiva para la empresa y para el trabajador? Es decir, ¿se hacen eventos en los que se puede acudir? ¿Se hace una inspección dependiendo del rubro de la empresa? Detállenos un poquito cómo es su labor de prevención. La labor preventiva está orientada tanto a los empleadores como a los trabajadores. La asistencia técnica lo desarrolla un inspector quien se apersona a un centro de trabajo, desarrolla el procedimiento documental y no fiscalizador. Va a advertir y va a recomendar si hay incumplimientos a fin de que sean subsanados en dicha diligencia. Pero la obligación del inspector es hacer conocer, tanto al empleador como al trabajador, los incumplimientos que estarían generándose en ese procedimiento. Las capacitaciones está dirigido tanto a empleadores como a trabajadores. Las orientaciones en la misma línea. Estamos trabajando para todos los actores laborales. Nosotros como Estado estamos tratando de que los trabajadores y empleadores conozcan la normativa sociolaboral tanto y seguridad y salud en el trabajo. Ya, entonces hasta donde lo escucho, la razón de trabajo de Zonafil no solamente o no va en sancionar, sino que se rectifique, en que se corrija y finalmente haya una especie de ganar-ganar. Es decir, quien denunció hizo notar que había una retribución o algún beneficio laboral que se estaba tal vez infringiendo o vulnerando, esa es la palabra, y se hace que se rectifique. Finalmente eso se corrija y no llegar a la sanción. Por ahí va, de algún modo, su forma de trabajar. Es correcto. A lo que tú señalas, yo lo que quiero precisar ahí es que la labor que desarrollamos, el procedimiento efectivo, que lo puede desarrollar a través de la fiscalización, va a concluir en informe o en acta de infracción. En informe es porque el inspector a cargo no advirtió incumplimientos o vulneración a la normativa sociolaboral o seguridad y salud en el trabajo. Si advirtió incumplimientos o vulneración a la normativa sociolaboral o seguridad y salud en el trabajo, va a proponer una sanción, una sanción pecunial. Te escuché decir que el denunciante tiene como objeto que se le sancione al empleador por incumplir la sanción, por incumplirla o vulnerar la norma sociolaboral. Pero yo creo que el objetivo del trabajador no es que se sancione al empleador, sino que el empleador cumpla con él sus obligaciones, que le dé su remuneración mínima vital, le pague sus gratificaciones, le deposite su CTS, le dé su asignación familiar que le corresponde, su derecho al descanso vacacional y condiciones seguras para poder desarrollar su trabajo. Es decir, seguridad y salud. Porque por delante de todo está la vida y la integridad de un trabajador. Ahora, analizando un poquito nuestra realidad lambayecana, yo le diría que situaciones como estas sí son bastantes, o sea, sí hay cantidad. Y me pregunté si es que el personal con el que ustedes cuentan les permite ir un ritmo en el que puedan abarcar a más denuncias, a más personas, a más empresas. ¿Con qué equipos son los que ustedes cuentan? Como te señalé al inicio, nosotros somos una institución pública que dentro de ella somos servidores públicos, tenemos una vocación de servicio. Y quienes integramos una institución pública, en este caso es una FIL, estamos abocados al cumplimiento de nuestras obligaciones. Nosotros tenemos una fuerza expectiva no es muy numerosa, pero con esa fuerza operativa tratamos de cubrir las 12.100 y tantas empresas que tenemos en la región Lambayeque. Debemos cubrir las tres provincias, los 38 distritos, todos los sectores económicos. Donde haya un incumplimiento, ahí vamos a encontrar el personal inspectivo desarrollando su labor. Más bien, de repente, lo que nos falta es visualizar la problemática en toda la región. Pero si hay los medios como los que me están dando la oportunidad el día de hoy que nos permitan visualizar el trabajo que desarrollamos como es una FIL, lo vamos a agradecer. Porque como bien lo señaló en un momento, de repente no nos conocen mucho todavía en la región Lambayeque, a veces, ¿qué es una FIL? ¿Dónde queda es una FIL? Pues, en esa línea de trabajo, en la presente gestión, bajo el liderazgo del doctor Freddy Solano, estamos impulsando y reactivando el fortalecimiento y el empoderamiento de una FIL en todas las regiones del país. En este caso, que me corresponde a mí en Lambayeque. Bueno, me queda claro entonces que es una FIL lo que hace es hacer que se cumplan los beneficios laborales del trabajador con las labores que tengan o con el presupuesto que tengan. La idea es que si alguien hace su denuncia, sea escuchado y al menos exista un proceso para verificar si es que tiene razón o no. Me queda claro ese punto. Ahora, quiero llevarlo ya a una pregunta un poco más reflexiva. Estamos hablando de derechos laborales, pero sí de trabajo formal, y si uno analiza nuestra relación en Lambayeque, sí tendríamos que hablar del trabajo informal que debería en teoría reducirse y cada vez ser más formal y ofrecer más beneficios para el trabajador. Creo que es una tarea pendiente, no es una FIL, pero sí al menos tal vez una política pública o siento que es una tarea pendiente que a veces se habla poco, se deja como que vaya en automático. Yo creo que entre más trabajo formal haya, mejor es el destino para los trabajadores. Es cierto, pero creemos y estamos convencidos que el trabajo articulado entre todas las instituciones vamos a cortar esas brechas de informalidad. Sabemos que Lambayeque tiene un alto indicador de informalidad, pero también quienes asumimos el reto de dirigir las instituciones estamos comprometidos en acortar esas brechas. Es por eso que nuestro superintendente en sus reuniones que ha tenido en la visita que ha desarrollado ha tenido como objeto ello. se ha reunido con los representantes del gobierno regional, con la Cámara de Comercio, con las organizaciones sindicales y es un trabajo que debemos hacerlo no de manera esporádica sino de manera permanente y continua porque con estrategias creo que podemos ir acortando esas brechas de informalidad en nuestra región en busca de lo tan ansiado de trabajo digno y decente porque eso es lo que nosotros aspiramos. porque a veces como lo repito se habla mucho de beneficios laborales incumplidos o de repente con poco cumplimiento pero sí hay un grueso del cual no se habla que es el trabajo informal que sí es el trabajo del día a día que sí es gente que debería ser tomada en cuenta en una política mucho mayor obviamente como usted menciona con concertaciones con convenios y poco a poco entiendo que obedece a una política pública como lo insisto pero sí me gustaría que al menos desde Zonafil se diga que sí hay un trabajo informal que debería poco a poco irse reduciendo Estamos trabajando en ello por eso te digo nos estamos acercando a las instituciones que están cercas a esa problemática porque es un tema transversal no es un tema único que le atañe al sector trabajo sino creo que en ese trabajo articulado debemos concentrarnos a varias instituciones a fin de buscar las acciones que nos permitan como digo acortar esa brecha de informalidad Así es volvamos al trabajo que tiene Zonafil y ya para ir terminando porque el tiempo sí nos gana yo quisiera que nos contara si tiene ya planificada algunas actividades próximas tal vez en la etapa o en la labor de prevención no sé si ya tienen de repente organizado algo tienen algunas talleres o algo en el corto plazo porque entiendo que en el cargo está recién hay muchas tareas pendientes pero por algo se tiene que empezar el trabajo es el día a día y nuestro deber y nuestra vocación de servicio nos hace trabajar de manera constante para nosotros el servir nos lleva a estar siempre a la vanguardia tratando de buscar qué acciones desarrollar tenemos planificado desarrollar una actividad presencial de todos nuestros servicios que brindamos en el distrito de Ormos el día 15 tenemos capacitaciones programadas las cuales son desarrolladas por el personal inspectivo tenemos que impulsar los convenios que tenemos con la Cámara de Comercio con el gobierno regional y a ustedes también hemos tocado la puerta que nos abran la ventana nos den la oportunidad la vitrina para poder difundir las normas sociolaborales a través de un espacio espero poder concretarlo y que sea el inicio del empoderamiento y el fortalecimiento de Zunafil en nuestra región Lambayeque ok entonces me quedo con el mensaje de que la primera etapa de Zunafil Lambayeque es buscar aliados estratégicos que les permita digamos tener uno que otro proyecto en el corto plazo ¿no es cierto? pero si no tenemos aliados o instituciones que apunten hacia lo mismo yo creo que el primer punto es ese irlo buscando nos ha mencionado ya algunos sumar esfuerzos entre todas las instituciones tanto con el sector público como con el sector privado porque creo que para todos es importante que una ciudad y el desarrollo de la economía de una región está basada en derechos y hay que respetar los derechos de quienes son la fuente de la economía de nuestro país ok para terminar entiendo que Zunafil empieza a trabajar a partir de la denuncia ¿no? no trabaja o no fiscaliza de mutuo propio ¿no? inicia con la denuncia ¿verdad? no, no, no ahí nosotros desarrollamos también de oficio de oficio y también a de dos modalidades nosotros organizamos operativos ya hace poco hemos tenido un operativo de formalización laboral en el sector farmacias en donde lo hemos hecho de manera conjunta con el gobierno regional y ya en este presente mes de marzo ya tenemos diseñado el próximo lunes o la próxima semana o muy pronto ya me fui ya nos saltó la fecha la fecha del operativo el retorno a clases seguras ah ok iniciando las clases actividades educativas también tenemos que abordar ese tema se nos viene el tema del pago de utilidades se nos viene el día de la mujer entonces también vamos a velar por los derechos de las mujeres ¿no? ok entonces si tienen digamos hay una planificación una estrategia de trabajo no se trata de avanzar por avanzar sino desarrollar de manera estratégica y articulada todas las acciones que queremos desarrollar como digo para cortar esa brecha de informalidad que tenemos en la región Lambayeque ok entonces actúan de oficio y también a través de una denuncia y la denuncia ahora ya no requiere ser presencial sino que hay un aplicativo hay un aplicativo que se llama Zunafil en tus manos Zunafil en tus manos que es lo mismo que se hacía en una sede de una manera presencial con un consultor al frente o con un asesor o un especialista de atención al ciudadano al frente a través del aplicativo como digo van a poder hacer su denuncia va a llegar a una central y sobre todo y lo más importante que debe tener presente el denunciante es que le va a ahorrar tiempo y economía y sobre todo es confidencial ok estamos viendo ahí el flyer final dice atención amigo trabajador ya está en tus manos Zunafil Zunafil en tus manos que es el aplicativo desde Play Store lo pueden descargar y pueden hacer su denuncia el tiempo aproximado de hacer una denuncia es 10 minutos ¿verdad? más o menos eso es lo que dura más o menos imagino que va a depender el caso dependiendo también la habilidad para manejarlo porque de repente tienes el dominio del sistema y lo hace mucho más rápido y también tiene para cargar documentación que pueda de algún modo argumentar la denuncia es uno de los pasos es te abre la ventana para que puedas tú subir los documentos que puedan acreditar el vínculo laboral o los indicios de vulneración de la norma que ellos están siendo transgredidos ¿no? entiendo que es una aplicación a nivel nacional de manera que todas las denuncias que pueden ser por ejemplo de la Mayeque van a una central y luego la designan a su área ¿es así? es así todo es este aplicativo ha sido lanzado a nivel nacional bajo liderazgo como señalo del doctor Freddy Solano como superintendente de Sunafil ok bueno gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista por darnos a conocer los planes que tienen a corto y mediano plazo por venirnos a mostrar la aplicación que es digamos la introducción de Sunafil al mundo virtual para que la gente esté más próxima de su denuncia obviamente se tiene la opción de anónimo yo creo que le da mucha más seguridad así es y todos apostamos a que las condiciones laborales de las empresas tienen que ser las más beneficiosas para sus trabajadores principalmente en el sentido sí gracias por estar con nosotros unas últimas palabras como nuevamente reiterarte el agradecimiento y el saludo a toda la ciudadanía de la Mayeque decirles que somos una institución de una gestión de puertas abiertas hay un equipo comprometido en velar por el derecho de todos los trabajadores acérquense visualicen la problemática y nosotros tenemos la responsabilidad de ser oportunos y eficaces en la atención de sus denuncias o de la visibilización de la problemática que puede existir laboral en nuestra región ok muchas gracias intendente de Sunafil Lambayeque por estar con nosotros en Més Cable Noticias vamos a seguir conversando más adelante sobre los derechos laborales que cada vez se hacen más importantes así es Julio y gracias por la oportunidad ok hasta la próxima y bien amigos se salió con nosotros el intendente de Sunafil Lambayeque hablando sobre la nueva aplicación que ya la puede usar pero también hablando sobre nuestra realidad problemática en Lambayeque yo hablaba del hecho de que claro se habla de beneficios laborales pero del trabajo formal queda pendiente no solamente para Sunafil sino para una política pública que también poco a poco se vaya reduciendo el trabajo informal que es el que finalmente mueve nuestra economía como país yo creo que es un aspecto también a tomar en cuenta para las futuras reformas que tendríamos que ir teniendo en nuestro país vamos a una pausa comercial y luego seguimos con toda la rigidez de la información hoy tenemos han pasado varias cosas en nuestra región Lambayeque vamos a la pausa y luego se las cuento Oportunidad laboral Pescable solicita personal técnico con conocimientos en redes de FTTH y KTV con carrera técnica y secundaria completa para postular pueden enviar su currículum vitae al correo edinsonfehe arroba gmed.com o pueden acercarse a nuestra oficina principal ubicada en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 1334 La Victoria Atentamente la empresa ¿Quieres un internet? Totalmente rápido Afílate ya a nuestro servicio de internet 100% fibra óptica Comunícate a 9238 45067 y navega por internet sin límites Vescable para todos Para nosotros el trabajador es el centro en Azucarera Pomalca por eso cumplimos con sus suelos y les pagamos puntualmente